Hello, mis queridos niños. Te habla la Teacher Joyce. Hoy aprenderemos vocabulario acerca de los miembros de la familia. En inglés, family members. Para ello tenemos a una amiguita. Ella es Amy. Conozcamos a su familia. Este es el padre de Amy. En inglés se dice father. Father. Y esta es su madre. En inglés decimos mother. Mother. Amy tiene un hermano. En inglés hermano es brother. Brother. Y también tiene una hermana. En inglés decimos sister. Sister. Luego tenemos al abuelo. En inglés se dice grandfather. Grandfather. Y abuela es grandmother. Grandmother. Este es el tío de Amy. En inglés tío es uncle. Uncle. Y tía se dice aunt. Aunt. Por último, este es el primo de Amy. En inglés decimos cousin. 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 Muy bien, mis niños. Repasemos lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a repetir. Grandfather. Grandmother. Father. Mother. Uncle. Aunt. Brother. Sister. Cousin. Excelente, mis niños. Lo hicieron muy bien. Espero les haya gustado. Me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.